La tuya mi pati es la Fundación Semillas de Vida y está hoy con nosotros Carlos Andrés Gutiérrez. Gracias por la invitación, muy rico estar acá en este espacio. La Fundación Semillas de Vida nace hace 13 años a partir de un conflicto familiar, una necesidad de una familia, de un sueño, de querer salir adelante por el flagelo de la adicción. La directora general decide fundar esta institución trayéndole luz a las familias y a la población adicta. En este momento trabajamos en líneas de acción como es prevención, tratamiento, rehabilitación de pacientes desde los 14 a 60 años de edad, pacientes que están muy afectados debido al consumo. Hacemos prevención en colegios, tenemos convenios y simplemente uniéndonos, construyendo país y construyendo sociedad, apoyando a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Fundación Semillas de Vida, un aplauso de las personas. Vamos a comenzar hoy con él. ¿Sí? 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 ¿Sí?